Si tenemos 23 mujeres de cada 100 hogares, que ellas son jefas de hogar, la pregunta es por qué la descendencia de ese hogar no puede tener como primer apellido el apellido de la madre, Presidenta. Siguiente punto. Tenemos otra realidad muy dura en nuestro país, y es el gran número de madres solteras, Presidenta. Mujeres que toman la decisión de ser madres. Y quisiera dejar claro acá, Presidente, que cuando una mujer toma la decisión de ser madre, creo que debe ser apoyada y debe ser defendida por el Estado, porque es una mujer que ha decidido iniciar una familia. Nosotros tenemos un conjunto de problemas para la filiación. Hemos logrado avances importantes. De hecho, esta Comisión Presidenta logró avanzar en la discusión sobre el tema de ADN. Pero ¿qué cosas estamos teniendo en esos casos? Estamos teniendo en esos casos madres que tienen un hijo y que han logrado el reconocimiento de la filiación de parte del padre, pero este padre es un padre que no quiere necesariamente tener un rol presente y activo. Y entonces lo que tenemos, Presidenta, es que son núcleos familiares donde está la madre y su hijo o su hija, y hay una persona que cumple determinadas cosas, pero no necesariamente tiene un rol activo en ese hogar. Y muchos de los hijos se preguntan, ¿por qué no tengo el apellido de mi madre primero? ¿Por qué no podría tener...? Ya que la que decidió fundar una familia conmigo es mi madre. Ya que el núcleo familiar está fundado en esta madre soltera. ¿Por qué en ese núcleo familiar el apellido primero de la descendencia, de la prole, de la línea de continuidad de esa familia, no puede ser el apellido materno, Presidenta? Siguiente. Lo que nosotros estamos tratando es de romper los prejuicios que se han generado al poner primero el apellido de la madre, sobre todo cuando hablamos de madres solteras, en los casos además en los que a veces se genera un vacío también, Presidenta. Y entonces de pronto se genera un problema incluso para los niños, que de pronto dicen, ah, pero ¿por qué tienes el mismo apellido de tu mamá? Como si eso fuera raro, Presidenta. Y entonces se genera ahí un conjunto de discriminaciones hacia adelante, en continuo. ¿Para qué? Para el propio niño, en su desenvolvimiento y en el desarrollo de su propia identidad. Muchas veces, Presidenta, cuando presentamos este proyecto, he recibido yo un conjunto de mensajes que me han sorprendido, de hombres, que me han contado historias en los que me cuentan cómo sus madres lo sacaron adelante. Y que la presencia de quien ellos llevan el apellido es una presencia inexistente. Y que ellos quisieran haber tenido el apellido de su madre como primer apellido. Y tener hacia adelante ese apellido como el apellido familiar, Presidenta. Y esto entonces es algo que permitiría entender un tema de diversidad. ¿Qué cosa creemos? Siguiente. Hay un conjunto de discusiones sobre los convencionalismos, Presidenta, en el Código Civil. Y ahí sí queremos avanzar en un tema. Antes había convencionalismos, por ejemplo, en el Código Civil de 1936, que decía el marido es el representante de la sociedad conyugal, Presidenta. Ese convencionalismo ha sido cambiado, luego en el Código Civil de 1984. Porque entendimos que había una diversidad, Presidenta. Y que la representación no necesariamente recaía en el marido, sino que podía recaer en los cónyuges, Presidenta. Entendiendo que hay una relación de equidad entre hombre y mujer que forman parte de un matrimonio y que de esta manera pueden ambos tener el sostén de esa familia. Siguiente. Otra convencionalidad que ha cambiado, por ejemplo, es que antes la mujer debía llevar el apellido del marido, agregado al suyo. Eso, por ejemplo, ha dejado de ser una obligación, Presidenta. Y pasa a ser optativo. Es decir, si la mujer, luego del matrimonio, decide llevar el apellido, es una decisión autónoma, Presidenta, de la mujer. No es una obligatoriedad de parte del Código Civil. Siguiente. Ya para concluir, Presidenta. Una de las iniciativas legislativas que anteceden a este proyecto nuestro es el proyecto de ley 4949-2015, Presidenta, que presentó el legislador Juan José Díaz Dios, quien también planteó en el Congreso pasado la necesidad de entrar a este debate sobre el orden de los apellidos de la madre y el padre. ¿Por qué lo coloco, Presidenta? Lo coloco porque este es un tema que viene siendo propuesto por personas de diferentes índoles políticas, de diferentes corrientes políticas, de diferentes creos también. Es decir, no necesariamente es una política o una propuesta que sea asignable a una corriente ideológica, Presidenta. Es una discusión sobre cómo entender el núcleo familiar y fortalecer el núcleo familiar, Presidenta. Este tipo de mecanismos ya se implementan en otros países. En Argentina, en Uruguay, en México, en España, en Francia. Se plantea el hecho de la posibilidad de que sea adoptativo. Y eso es algo que nosotros estamos queriendo plantear y que se nos entienda. No queremos imponer. Acá nadie quiere imponer nada a un núcleo familiar. El núcleo familiar toma una decisión de tener hijos. Ese núcleo familiar que ha decidido tener una descendencia puede tomar la decisión sobre el orden de los apellidos de la descendencia que van a tener. Y eso, creemos, Presidenta, fortalece precisamente esos núcleos familiares y permite que en un país como el nuestro las mujeres tengamos plena igualdad, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces somos las mujeres quienes llevamos adelante núcleos familiares de manera autónoma y no tendríamos por qué tener absolutamente nada que marque esa descendencia si es que nosotros no la queremos marcar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.